Pues justamente a las 2 de la tarde, 19 minutos en Olímpica Estéreo, después de llamarle como 250 mil veces, contestó el teléfono del señor Peter Manjarrés, primero, a Olímpica Estéreo en Colombia, que ha sido su casa. Peter Manjarrés, buenas tardes, ¿cómo estamos en Olímpica? ¿Qué estás haciendo? Buenas tardes, comadre, aquí llegando a Barranquilla, aquí almorzando en mi casa. Bueno, primero hablar con Olímpica, no, quiero hablar con ustedes que dejé de almorzar. Bueno, le quitamos, como dice, la comida de la boca para llamarlo y preguntarle. Peter, nos sorprendió muchísimo la noticia de ayer sobre esta hora aproximadamente, con respecto a la separación suya con Sergio Luis Rodríguez, ¿qué pasó? No, yo también estoy sorprendido, ¿sabes? Que de pronto por eso ayer apagué el teléfono, porque yo no me esperaba esto, no me esperaba esto, porque entre Sergio y yo lo que hay es cariño, hay hermandad, bueno, ¿qué te digo yo? Eso lo irradiamos nosotros, creo que era la pareja más sólida de la música vallenata, era el binomio de oro actual, como ahorita que ustedes estaban hablando del binomio de oro, Rafa y Rael, así me sentía yo, yo en las entrevistas le decía, Checho, Checho, el día que nos separemos porque tú me dejes, y así le respondí ayer, oye, Checho, ¿cómo es la vida? Cuando yo decía en las entrevistas que tú era el que me ibas a dejar y me dejaste, tú me ganaste, y me reía yo, pero como mamando gallo, como poniéndole una sonrisa al problema, porque a los problemas hay que ponerle una sonrisa a la comadrita, porque así yo no lo esperaba, creo que fue algo muy bonito, yo hice a Sergio Luis, un profesional, yo a Sergio lo descubrí a los 11 años, a los 11 años en Valledupar, y aquí hay una hermandad, por eso es que esto no es una separación que yo estoy hablando mal de él o él de mí, aquí no hay pelea, aquí no hay problemas económicos, aquí hay transparencia, aquí hay profesionalismo, es algo que decidió él, y hay que respetárselo, yo se lo estoy respetando, y es lo que te puedo decir, hace dos semanas él después del que te lo haya nato se enfermó, me dijo, compadre, estoy enfermo, hasta me comentó que quería retirarse, le dije, hombre, Checho, no te vayas a retirar, tú estás joven, tú tienes 30 años, yo creo que hay que pensar en los seguidores también, pongamos a alguien, búscate a alguien, le di la oportunidad al mismo que buscar un acordeón para que no haya celos, él buscó a Jaime Luis Campillo, un muchacho que es muy bueno, que fue rey de aficionados en el Festival Vallenato, que hace pareja ahora con un muchacho también de allá de Valledupar, y las cosas iban bien, hasta el viernes que hablé con él, porque yo tenía una, somos compadre también, y el domingo llamó a mi manager y decidió retirarse, él chateó conmigo, le dijo, hombre, Checho, hay que hablar personalmente, porque la cosa hay que hablar a las personales, y aquí sigue el mismo cariño hacia él, yo a Sergio lo adoro, lo quiero, como un hijo, como un hermano, como un compadre, y él lo sabe, y lo mismo él lo está expresando en las redes sociales, ahorita acabo de ver un mensaje que escribió Checho, ahorita poniendo video de nosotros también, o sea, es algo, es una separación que duele, pero a la vez también tenemos que sentirnos alegres, porque él me aprecia y yo lo aprecio, y no ha pasado, eso fue lo que pasó, no ha pasado nada malo. Quedó muy golpeado usted, compadre, porque usted apagó el celular de una vez y todos los medios estábamos... No, a mí me dio duro el domingo, yo me sentí un poco, bastante triste, no con rabia, porque aquí no pasó nada malo, pero muy triste, muy triste, porque yo siempre pienso en mis seguidores, siempre he pensado en mis seguidores, y soy muy profesional, y estas cosas nadie las esperaba, yo sabía que nadie lo iba a creer, y el lunes entre amigos había rumrum, y yo decía, tiremos el boletín, porque sé que nadie lo ha tirado, nadie ha llamado, nadie ha dicho nada, porque nadie lo cree, y cuando tiré el boletín nadie lo creía, nadie lo creía. O sea, yo estoy leyendo hoy, porque ayer no pude leer nada, hoy estoy leyendo los comentarios en las redes sociales, y todo el mundo, pero ¿cómo así? ¿por qué? O sea, nadie lo cree, porque era la pareja más sólida de la música vallenada. Exactamente, eso es lo que uno dice, cuando a veces hay unos matrimonios, es como con los matrimonios, ¿no? De la noche a la mañana llega la separación, y uno no entiende qué fue lo que pasó, pero bueno, Peter, le voy a hacer una pregunta, hay mucha gente que empieza a especular, y en medio de todo lo que se está mencionando, se dice que, o Sergio Luis Rodríguez le dijo a usted, no más, porque puede estar preparándose con otro cantante, y de pronto le dice a usted que por estado o por quebrantos de salud, y por eso de alguna manera quiere como cancelar esta unión, para estar libre y poder estar con otro cantante, o de verdad, no se sabe si es un tema de salud, pero también que usted ya tiene en su haber por ahí algunos candidatos que han estado llamando, pendiente, comunicándose, pero otros que seguramente empiezan a tocar la puerta, y en esto, Peter, a veces hay que tomar decisiones, de pronto no tan a la ligera, pero sí efectivamente pensando en el futuro de la carrera, sobre todo suya, que ha logrado hacer con mucho profesionalismo a nivel nacional. Bueno, sí, yo de todo esto, comadre, le respondo lo primero que me preguntó, Sergio Luis es una persona muy seria, yo no tengo nada que decir malo de Sergio Luis, él sí, él está enfermo, pero él también tiene que seguir su vida, como lo dije en el comunicado, porque él me lo expresó, que cuando ya se recupere, seguro que él va a estar con un cantante, no sé, bueno, eso ya depende de él, porque él vive de eso, pero yo no tengo, o sea, yo no sé en lo que estará pensando Sergio Luis, en mi caso, como yo me tomaron como sorpresa esto, yo me voy a dar un tiempo de estudiar bien, con quién tengo que grabar, seguir mi profesión, mi carrera, porque yo soy una persona que soy muy profesional, yo no soy de escándalo, Peter Manjarré no ha pegado por escándalo, tampoco me creo famoso, soy, siempre lo he dicho, hago éxitos, hago música para el público, para que el público disfrute de una buena música vallenata, y en mi caso, yo sí voy a estudiar las cosas con mucha calma, soy muy aterrizado, no me gusta, no soy de vivir de impulso, o de llegar de una vez, de llegar de una vez a... Acelerarse. Acelerarme, acelerarme, yo no soy acelerado, yo soy muy calmado, entonces, hay muy buenos acordeoneros, mucho, 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 y les doy las gracias por Olímpica Estéreo, me han llamado más de 20 acordeoneros. ¿Se pueden saber nombres? ¿Aló? ¿Se pueden saber nombres de los que lo han llamado, compadrito? No, no, porque ellos me dicen que no diga, ellos me dicen que... Yo le tengo uno. No, ¿cuál? Vea, qué coincidencia, señorita Dalia. Peter, ¿usted no me paga a mí un cursito y yo le toco el acordeón, hermano? Yo aprendo rápido. No, hombre, yo voy a poner a mi comadre Dalia de manager, ya sabe, de acordeonero y de cantante. No, pero yo le tengo, bueno, no sé si decirle que le tengo uno, pero hay una persona que he considerado, además, que fue su primer compañero de pila y que tal vez están como sueltos los dos, mire qué casualidad. Qué ironía, mire, escuche esto. Esta canción, ¿quién fue el acordeonero de esta canción? Ah, mi compadre Guancho. Ah, guancho. Mi compadre Guancho no está libre, mi compadre Guancho está con mi compadre Silvestre, nos reencuentro. Pero en los reencuentros. Yo no puedo dañar su unión, yo no puedo dañar esos conciertos. Eso todavía no se ha firmado, deje la vaina, usted es un caballero, pero el folclore quiere... Yo honestamente, honestamente, yo no voy a decir, yo no puedo decir hoy, Guancho no es, porque uno tiene que, yo soy muy profesional y para mí, o sea, para mí Guancho Leprella, para mí es un honor, es un orgullo, porque fue mi primer compañero, soy amigo de él, no tengo nada contra él, lo admiro, por el buen momento que está pasando, tiene un montón de seguidores, yo diría que uno de los acuerdos que tiene más seguidores en el vallenato, se puede decir, y yo me voy a dar mi tiempo, mi tiempo, para que Dios me ponga ese acuerdo, y si es Guancho, será Guancho, y si es Pulanito tal, será Pulanito tal, pero lo más importante, comadre, que la persona que quiere estar con Peter Manjarrés, como yo se lo decía en extra micrófono, yo quiero comenzar otro proceso, o no me gustan las separaciones, o me gusta ser claro, de pronto si me uno a Pulanito tal, decir, bueno, ¿en cuánto tiempo nos vamos a unir? ¿en dos años? Y decirle a los seguidores, vamos a estar dos años con ustedes, cantándole, porque los seguidores se merecen respeto, y a mí no me gusta echarle mentira al público, principalmente, al público no se le puede echar mentira, y, no, Guancho, Guancho es un gran... Aquí el que va a ganar es el folclor, aquí el que va a ganar es el folclor, y preguntando de eso, y sin a hincarle más la espinita, para que usted no siga ahí preocupándose, ¿cuál va a ser ese acordeonero? ¿Usted cómo vería a Sergio Luis en un futuro? ¿Cuál sería ese cantante con el que usted diría, de pronto Sergio Luis, ganaría el folclor si Sergio Luis se va a dar con este cantante? Yo creo que con cualquier cantante que se vaya a Sergio, Sergio es un grande, yo creo que... Respuesta de cabrón, del orgullo, del orgulloso que estoy yo, yo me siento muy orgulloso de Sergio Luis, porque... creí en él, lo dejé un profesional, así como Diomérez lo hizo con Ricocha Molina, como Oñato lo hizo con Alvarito López, yo me llevo ese orgullo, y que lo haga con un gran cantante, a mí me gustaría un Jorge Celerón, me gustaría verlo con un Silvestre Dangón, verlo con... que él se sienta feliz, aunque yo creo que la química que tenemos, no creo que la tenga con... Respuesta de caballero, señor Italia, pero él le está dando como una rosa a usted espinosa, usted se está apoyando ahí, ¿por qué de una vez no quitamos esas espinas aquí, a ver si ya él da una respuesta? No puede quitarte las espinas, oiga Peter, le tengo un amigo que lo va a saludar por la otra línea, a través de Olímpica Estéreo 105.9, Peter Manjarres está confirmando hoy, obviamente en medio de su nostalgia, la separación con Sergio Luis, que todavía no entiende, el comunicado que envía nos confirma, que Sergio Luis ha estado un poco con quebrantes de salud, y por eso tuvo que retirarse, pero bueno Peter está en la búsqueda, y nosotros también como folclor y como medio, pues estamos en la obligación de ir... Preguntas concretas señorita Jalio. ...con tanto lo que pase, Juancho de las Priegas, salúdeme a Peter Manjarres, que lo tiene en vivo y en directo por Olímpica Estéreo, buenas tardes. Esto solo lo hace Dalia, Peter. Dale a ser, dale a ser. Un abrazo para usted y me respeto para ti, y como lo decía anteriormente, me siento también orgulloso de ti, porque sé que cuando comenzamos, tú soñaste con todo esto, así como lo soñaba yo, y ahora eres un grande, y uno de los más famosos, y más exitosos, a mí no me gusta hablar de famosos, de exitosos, de exitosos en el acordeón, te quiere mucho la gente, la gente ha escrito mucho por las redes, como se lo dije a Dalia, mi respeto para ti, en estos momentos eso me cayó como sorpresa, esta... lo que hizo Sergio Luis, pero yo estoy tranquilo, me voy a dar mi tiempo, tú sabes que esto es de Dios, tú eres de Dios y tú lo sabes, y lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, yo soy una persona muy transparente, y mucha gente. ¿Qué quiere Juancho? Hermano, hermano, yo también te mando muchos abrazos, a mí me... mira lo que son las cosas de la vida, a mí me... yo me entero ayer en la tarde que Peter y Sergio se separan, y yo digo, eso es mentira, pues yo decía, eso es otro bochinche más de la música, porque es verdad que si algo que ellos lograron juntos, Peter y Sergio, fue una unión muy estable, cuando yo me entero de eso, yo dije, eso es un bochinche más de... Sí, claro, yo también lo creía. Sí me entiendes, cuando yo empiezo a ver ya que la tarde avanza, y que empiezan ya todas las redes sociales a manifestar, estoy cuenta de que es verdad, y por razones naturales, porque es que nosotros no tenemos el dominio del público, por razones naturales, por lo que yo estoy libre, pues actualmente, así es el tema del reencuentro con Silvestre, pero es un tema de tocar, no de que ya termina en julio, por razones naturales, empiezan a proponer la unión mía con él, ¿sí me entiendes? No porque de pronto él lo busque, o porque yo lo esté buscando, sino porque la gente empieza como a ubicarse de acuerdo a lo que quieren, ¿sí me entiendes? Pero es que Peter es un caballero, y él tiene razón de algo, y se cayó la llamada del señor Juancho. Vamos a llamarla nuevamente, pero bueno Peter, ¿por qué le llamamos a Juancho? Porque es que hay un run run grande por todos lados, incluso me acaban de escribir, y me dicen, Dalia, ya van a tirar la noticia en la televisión, que salen Peter y Juancho, yo esperen tantito, yo voy a preguntarle a Peter, apenas hasta el momento Peter. A mí me da la sorpresa tú, que Juancho me saluda, y vuelvo y lo repito, y lo dije en mi boletín, voy a darme el tiempo necesario, el tiempo de Dios, porque esto me cayó como sorpresa, como un maldado de agua, porque yo no lo esperaba, soy muy honesto, y yo soy muy honesto con mis seguidores, con mi público, y respeto, respeto a mi trabajo, y tengo que, hoy tenemos reunión con los managers, tengo que hablar con mis músicos también, lo primero llamé a mi mamá, llamé a mi señora, a mi familia, y soy una persona que no tomo decisiones a la ligera, yo vuelvo y repito, el público se va a encargar de eso, lo que diga el público. Llegó el momento, llegó el momento. El público es el que gana, el público, yo, a mí me gustaría, a mí me gustaría mucho tocar con varios acordeoneros, probar varios, no probar, no probar por, por, por inseguridad, sino por el público, yo quiero que el nuevo compañero de Peter Maharre, lo ame el público, que le gusta la música vallenata, eso es lo que quiero yo, que no que de pronto, que lo ame el piterismo principalmente, el seguidor piterista. Yo soy piterista, a mí me gusta Juancho. Oye, Juancho, es que Peter, ahí la tenemos a Juancho otra vez, Juancho, ahorita le preguntábamos a Peter y nos decía lo que pasa, es que Juancho está con Silvestre, yo no voy a dañar esa unión. Mira, yo como les venía, como les venía diciendo, o sea, yo sé que Peter, por ejemplo, a Peter lo coge esto por sorpresa, y yo creo que Peter no tiene, no ha tenido ni tiempo de asimilar las noticias, pero obviamente a ambos, yo también estaba metido en lo mío, yo estaba ahí mezclando un CD de 20 años de vida artística, en los cuales Peter también me cantó una canción, la gente empieza a hacer las uniones, porque yo estoy libre, a pesar de estar en el reencuentro, pero yo no voy a hacer unión con Silvestre, eso va hasta Julio, yo estoy libre, Peter está libre, nosotros hicimos pareja en una época, y es natural que la gente inmediatamente quiera, busque como hacer las uniones de gusto propio, o sea, por iniciativa de ellos. Peter ha dicho algo que es muy cierto, y es que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Tú me preguntas a mí que si yo quisiera, a mí me parece que hicimos una pareja formidable, me parece que Peter es un grande de la música vallenata, y me parece que los dos podríamos hacer cosas maravillosas, si Dios lo permite, si Dios lo desea, bienvenido sea, y si no también a él le irá muy bien con el acordeonero, con quien le escoja. Está desocupado, ¿Peter qué dice? No, 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 eso como dice Juancho, eso es que déjalo a Dios, y ahorita mismo, y ahorita mismo, me tomó esto como sorpresa, es como cuando usted está con su mujer y lo dejan así, y siendo chifero. A cualquiera. Pero menos mal no fue cacho, ¿sabes? Estoy tranquilo, pero estoy tranquilo, ¿sabes? Yo estoy tranquilo porque tengo mi conciencia limpia, porque sé que, claro, sé que entre Sergio y yo no hubo nada malo, lo que hay es buenos recuerdos, yo a Sergio lo adoro, lo quiero, y lo digo así con todo, con todo el corazón, porque, porque Sergio, una buena, es un excelente muchacho, yo con Sergio le deseo lo mejor, tampoco voy a decir que nunca vuelve con Sergio más, porque sería, o sea, uno nunca sabe, uno en esto tiene que, uno en esto tiene que ser muy profesional, la música da mucha vuelta, la vida da mucha vuelta, y es como yo siempre he dicho, en el trámicrófono de él me decía, este, ahí está Juancho, ahí está Juanita, y le digo, lo que Dios quiera, pero en estos momentos me siento, yo creo que uno tiene que a veces manejar, y, 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 ¿Un duelo? Como el duelo, claro, normal. Un duelo, esto es un duelo, yo estoy pasando un duelo, de pronto, ustedes me ven aquí, que estoy hablando, pero sí, uno tiene un duelo, uno tiene, uno siente también, unos humanos, fueron 12 años, 12 años de éxitos, de donde, figúrate, muchas, muchas cosas, muchas cosas, parte de la vida de uno, así que, así que, esperemos, esperemos, lo que Dios quiera, y, lo que sí te lo dije, dale, y te lo vuelvo, y te lo repito, yo tengo que salir con algo bueno, yo no voy a dar un paso en falso, porque mis seguidores están esperando lo mejor, no solamente el piterismo, sino todos los amantes de la música vallenata, ya que yo, soy uno de los cantantes que conservo, la esencia de la música vallenata, que yo siempre estoy defendiendo el folclor, siempre, manejando buenas noticias, y, y eso es lo que yo quiero, lo que yo quiero es eso, que, transparencia, una unión, que, 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 es que la unión no solamente es el cantante, la unión también, yo soy de los cantantes que le da protagonismo, al acordeón, al acordeonero, y yo quiero siempre eso, y, 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 que haya, que haya unión, que se vea, que lo del público diga, no, ellos se ven bonitos en la tarima, ellos, además ustedes se ven simpáticos los dos, porque están bien, sabe, que todo no sea el dinero, que todo no sea el dinero, el dinero, para mí es segundario, lo más importante, es llevarle ese cariño al público, que el público, transmitirle eso, transmitirle eso a ellos. ¿Qué iba a decir, Juan Mario? Peter, ¿sabes algo, algo que tú dijiste que es clave, y que yo, y que yo me, me, me identifico plenamente con eso, sea conmigo, sea con Pepito Pérez, sea con el que sea, Peter, dijo algo clave, uno tiene que hacer una unión, garantizándole a los seguidores, por lo menos, cinco, seis, siete años de permanencia, eso tiene que estudiarse, y eso tiene que hacerse así, yo estoy totalmente de acuerdo, así, así por razones diferentes, uno, uno no siempre lo logre, pero, pero el plan debe ser ese, Peter dijo, yo quiero hacer una unión, donde yo le puedo ofrecer a mis seguidores, cinco años de permanencia, cuatro discos, cinco, seis, o decirle a los seguidores, o decirle a los seguidores, uno, vamos a grabar dos CD, son dos CD, pero no decirle de pronto, que uno se une, entonces las emociones, y dicen, vamos unimos para toda la vida, y termina el año, al año preparado, claro, así es, bueno señores, acá ustedes los escucharon, a Juancho, gracias por aceptar esta llamada de Olímpica, porque además ayer, cuando nos enteramos de la noticia, fue uno de los primeros, con los que tuve la oportunidad de hablar, a Peter, compadrito, gracias, usted no le ha salido a ningún medio, gracias por su apoyo, gracias Olímpica, gracias a todo el piterismo de Bogotá, a toda esa gente que me ha apoyado, porque Bogotá es una de las ciudades, que más quiere a Peter Manjarré, allá me hice como cantante, como odontólogo, parte de mi vida, que esté en Bogotá, y que aquí tienen a su caballero, que nunca lo va a desprudar, que siempre va a estar ahí. Peter, una canción suya, que hizo con Juancho de las Priella, para que la escuchen los oyentes de Olímpica, cuando fue la primera parte suya, al lado de Juancho de las Priella, y que tome la mejor decisión. Juancho hubo algo muy bonito, que nosotros fuimos muy soñadores, y de pronto, cuando comenzamos en verdad, a ver los frutos, fue la separación, fue como un cortocircuito, y hay una canción, que a mí, como que, me identifica, me identifica en todo mi concierto, aunque sea una canción, que tiene más de 12 años, pero, definitivamente, es la canción, que me abrió la puerta, a nivel nacional, se llama, Llegó el momento. Pues muchas gracias a Peter Manjarré, a Juancho de las Priella, Peter confirmó, Olímpica Estéreo, todo lo sucedido, está a la expectativa, de su acordeonero, Juancho de las Priella, ayer tuvimos la oportunidad, de hablar con él, y hoy también, y es uno de los fuertes candidatos, que tenemos todos, para que sea el compañero, de pila de Peter, y volver a escuchar canciones, como esta señores, en Olímpica Estéreo, la emisora, que se metió en Bogotá, aquí está, llegó el momento, con Peter Manjarré, y Juancho de las Priella, a los 40 minutos. ¡Valle de Priella! ¡Gol! ¡Piña Estéreo! ¡Gol!